Dicen que las grandes historias son aquellas que se recuerdan, pero hoy no os vamos a contar una de esas, sino una historia de tantas olvidadas que da comienzo con una pregunta. ¿Y si hubiese existido un ranger del reino de Gondor llamado Talion, encargado de vigilar la Puerta Negra de Mordor, cuya familia hubiese sido asesinada por las huestes de Sauron cuando planeaba la toma de la Tierra Media? ¿Y si Talion hubiese caído también, pero después revivido con habilidades inhumanas gracias al espíritu de un elfo caído en desgracia? ¿Y si en vez de vivir una misión de héroes, nuestros motivos fuesen la cabeza de Sauron en una pica usando su propio ejército alienado contra él? La Tierra Media, Sombras de Mordor, situada entre el Hobbit y la Comunidad del Anillo, nos cuenta una historia perdida que aunque con agujeros en la trama que los fans de la obra de Tolkien detectarán, tiene su mejor baza en lo cruento de la propuesta. Venganza en vez de justicia. Sangre en vez de paz. Ojo por ojo y orco por orco. Usando las mecánicas de mundo abierto, el arco argumental principal nos llevará por un amor dor hundiéndose en la oscuridad mientras vamos levantando un ejército, nuestro propio ejército, entre las bestias de Sauron. Entrar en campamentos, sembrar la discordia en avanzadillas, lograr que el capitán de un pelotón mate a su superior por el mando y se convierta en nuestro servidor y todos los soldados nos siguen. Conquistar, reclutar, convencer con la mente o la espada y amasar un ejército abriéndonos camino espada en mano dentro de una jerarquía orca y ingame. Su mapeado abierto nos puede tener ocupados hasta una treintena de horas, siendo el modo historia poco más que un 35% del total de lo que Sombras de Mordor tiene para ofrecer. La caza de bestias que domar y usar de monturas, la recolección de plantas o la forja de las leyendas de nuestras armas formarán las misiones paralelas, recomendables y necesarias para que vayamos subiendo de nivel entre retazos y retazos de la ambiciosa trama, que puede ser disfrutada igual tanto por seguidores de Tolkien como por usuarios que no hayan visto ninguna de las películas ni leído los libros. Siendo un montaraz, dominamos el combate con espadas y arcos, ejecutados en forma de combos a la hora de golpear, siguiendo un esquema deudor del pionero que la serie Batman Arkham ha establecido. A ello debemos añadirle mecánicas de infiltración y un sistema de exploración que usa el parkour y la escalada como en la serie Assassin's Creed, las torres de forja como atalayas, solo que sin carros de paja, logrando una especie de pastiche referencial actual al que la licencia de Tolkien otorga una personalidad propia. Además, los poderes oscuros dentro de Talion nos otorgan habilidades como teletransportarnos para esquivar flechas, regenerarnos las heridas, manipular el tiempo o rastrear objetivos. Dentro de su esquema, una de las mejores bazas que este Sombras de Mordor tiene para ofrecernos es el llamado Sistema Némesis, el cual nos ayudará a recordar a enemigos que a lo mejor no abatimos en su momento y ahora han pasado de ser soldados a británicos. Y ellos nos recordarán también y nuestra forma de luchar. Si los dejamos malheridos, el miedo que nos tendrán lo podremos usar en nuestra ventaja. Si por el contrario nos mataron, se jactarán de ello, por lo que mejor planear los asaltos cuando se trate de un grupo de soldados y oficiales para que no nos maten de una paliza y les pongamos en bandeja de plata un ascenso por méritos de guerra que los vuelva más peligrosos. Gráficamente, y a pesar de que estamos ante un título cuya naturaleza transgeneracional lastra lo que podía haber dado de sí en las consolas actuales, y con cosas a pulir como la cámara en algunas situaciones, la visión de una Mordor en declive está conseguida. Sobre todo gracias al Sistema Némesis y al hecho de que nunca veremos dos Urukais iguales en todo el juego. No es un entorno tan grande como un GTA V, por ejemplo, pero tampoco lo necesita para sus intenciones. Para los amantes de las bandas sonoras de películas, decirles que la música es nueva, por lo que no escucharemos los temas de Howard Shore, aunque sea un doblaje al español. Si somos amantes de la versión original, oiremos a Nolan North y Troy Baker, nada más que Nathan Drake de Uncharted y Joel de The Last of Us. A final de todas las cosas que diría Frodo, la Tierra Media Sombras de Mordor ha sido una grata sorpresa en una época donde hacen falta juegos para la nueva generación de consolas y sobre todo nuevas IPs ante el panorama actual de precuelas, secuelas, remakes y reboots. Tiene apartados que pulir y mejorar de cara a posibles entregas, pero de por sí es un gusto embarcarse en una vendetta sandbox tan cruenta y sanguinaria como personal en pos de la cabeza de Sauron antes que un viaje épico para salvar a la Tierra Media. Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero herirte.